En esta lección dibujaremos algunas figuras sencillas para conocer las distintas opciones de la herramienta selección. Comencemos. Las herramientas de selección te permiten hacer selecciones, como su nombre lo dice, pero también puedes dibujar con ellas o hacer selecciones más precisas. Tenemos la herramienta marco rectangular y la herramienta marco elíptico, con las que podemos crear figuras básicas y muy precisas. Con la primera podemos hacer un rectángulo o un cuadrado perfecto si sostenemos shift. Con la herramienta marco elíptico podemos crear óvalos o si queremos hacer un círculo perfecto solo sostenemos shift mientras decidimos el tamaño y soltamos. Podemos agregar a nuestra selección si presionamos la tecla shift mientras hacemos otra forma y podemos restar a la selección si presionamos la tecla alt. Puedo hacer clic derecho rellenar para crear una forma o usar el bote de pintura. Para deseleccionar podemos usar el atajo comando D o clic derecho deseleccionar. Las siguientes herramientas de selección son el lazo y la herramienta lazo poligonal. Con la herramienta lazo podemos crear formas de manera libre o random. También podemos agregar a la selección con shift y restar con alt. Y la herramienta lazo poligonal nos va a servir para hacer formas con líneas rectas haciendo clic en diferentes puntos y uniendo las puntas de inicio y fin hasta que aparece un pequeño círculo. La varita mágica y la herramienta de selección rápida las veremos en las siguientes lecciones ya que nos van a ayudar a colorear. Ahora vamos a hacer un dibujo rápido con la ayuda del lazo y el lazo poligonal. Puedes usar una fotografía y trazarla dependiendo de tu estilo de ilustración o puedes crear una desde cero o sobre un boceto propio. Y solamente seleccionas la herramienta dependiendo de lo que necesites. Si la forma que estás dibujando lleva curvas de manera random puedes usar el lazo, añades con shift restas con alt si ahora necesitas líneas rectas seleccionas con el lazo poligonal y así hasta que llegues a la forma deseada. Clic derecho rellenar ponemos un gris 50% para bocetar y ya podemos pintar con el pincel por encima. Si la línea punteada nos distrae mucho podemos ocultarla con el atajo de teclado comando H o control H podemos hacer otra forma por acá rellenamos y deseleccionamos. Si queremos volver a pintar sobre esta forma vemos que ahora lo que hagamos con el pincel ya no se queda dentro del dibujo puesto que ya deseleccionamos el área. Para solucionar esto y volver a pintar dentro de la figura vamos acá al panel de capas hacemos clic en el ícono bloquear pixeles transparentes y lo que esto hace es que solo vamos a poder trabajar sobre los pixeles que contengan algo es decir solo sobre las áreas que hemos coloreado. Si volvemos a hacer clic sobre el ícono ¡Gracias!